anteriormente realizamos un vídeo dedicado a los más grandes cantantes de habla inglesa donde destacamos su contribución al panorama musical influencia éxito e importancia en el vídeo de hoy hablaremos de los compositores más grandes e importantes de la música contemporánea los compositores juegan con el sonido un fenómeno físico que al comprenderlo y estudiarlo han logrado manipularlo a su merced para crear obras maravillosas que incluso dentro de los parámetros estructurales logran destacar por sus elementos innovadores conceptuales y calidosos en este ranking no sólo tendremos en cuenta la fama éxito influencia y trascendencia del compositor sino que antepondremos la calidad de sus obras legado y reconocimiento por parte de medios experimentados y la opinión popular esperamos que te entretengas con lo que estás a punto de ver y que estés de acuerdo con el listado no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios y tu me gusta para no perderte de más contenido musical y variado que estaremos sacando cada semana muchas gracias número 10 sam cook impulsivo atrevido y cautivador sam cook era un artista que mezclaba sensualidad y espiritualidad sofisticación y alma aspecto de estrella de cine y un indiscutible talento musical de cantautor hijo del reverendo charles cook senior ministro baptista y de año mike cook sam cook nació el 22 de enero de 1931 en clarkesdale mississippi y creció en chicago hikes los comienzos de su carrera se caracterizaron por su afición a la música gospel uniéndose a the soul steers a la edad de 15 años y actuando como vocalista principal del grupo hasta 1957 sam electrizaba a la congregación con sus suaves y cadenciosas voces creando así un público devoto que abrazaba temas de su autoría y de su propia producción en 1957 sam grabó su primer disco en solitario lo babil bajo el seudónimo de dale q para no poner en peligro su prestigio dentro de la comunidad gospel sin embargo estaba claro que había llegado el momento de que siguiera una carrera más allá de los soul steers en la cima de su fama en el mundo del gospel y con la bendición de su padre inició la transición a la música popular su primer sencillo secular llegó a lo más alto de las listas de pop y herambí fue el primero de los 29 éxitos de sam entre los 40 primeros y consolidó su lugar como artista comercial y estilista pop innovador en 1958 sam estaba muy solicitado debido a su nuevo éxito en solitario firmó con la agencia william morris y apareció en numerosos programas de televisión incluido el famoso programa diet sol y banchou ese mismo año actuó por primera vez en el mundialmente famoso copacabana de nueva york un club nocturno vetado hasta entonces a los cantantes de rhythm and blues aunque hay que reconocer que no estaba preparado para su primera aparición en el club nocturno había iniciado el proceso de abrir puertas que antes estaban cerradas a los artistas negros en 1960 firmó un contrato con la rca donde escribió e interpretó un éxito tras otro versátil en su estilo musical sam lo abordó todo desde baladas y pop hasta rock and roll y rhythm and blues forjando el vínculo distintivo entre el sol y la música pop creó un repertorio diverso con un atractivo universal y cautivó a su público independientemente de su raza edad o religión sam era también un hábil hombre de negocios se estableció rápidamente como un empresario de éxito que cambió la industria musical dominante con la fundación de su editorial cax music y el lanzamiento de su propio sello discográfico sar records también empezó a producir discos y escribir música para otros artistas ayudando a varios a hacer la transición del gospel al pop como bobby wumuck sean y taylor billy preston y lurols como artista negro de la época fue un pionero y una verdadera fuerza inspiradora en su comunidad y en toda la industria musical en 1964 sam estaba en la cima de su carrera ansioso por ser aceptado como un artista crossover volvió al copacabana para una residencia de una semana ensayado y seguro de sí mismo las actuaciones fueron un gran éxito y la grabación sam kukat di copa fue directamente a la cima de la lista billboard hotter and beat la negativa de sam a actuar ante un público segregado dio lugar a lo que muchos han descrito como uno de los primeros esfuerzos reales de desobediencia civil y contribuyó a la aparición del movimiento por los derechos civiles artista visionario que forjó un vínculo entre el soul y el pop poseía un repertorio diverso y una plataforma sin igual desgraciadamente en la cima de su carrera sam kuk falleció acribillado a balazos por la dueña de un motel la señora berta franklin a quien supuestamente intentó atacar mientras iba semidesnudo más tarde la mujer declaró que el artista había intentado violar a la chica que lo acompañaba esa noche una joven llamada lisa voyer quien huyó por una ventana mientras que la perseguía casi sin ropa aún así muchas fuentes especulan que el cantante solo trataba de explicarle un malentendido a la dueña del hotel que lo mató sin que él se le acercara no se quiso dar mayor revuelo al incidente por lo que no se inició una investigación formal de lo sucedido ya que sam kuk era un hombre negro acabando todo en un veredicto de homicidio justificado sam solo tenía 33 años y hasta hoy el caso sigue sembrando dudas el momento más profundo e impactante de la carrera de sam sería el lanzamiento de su primer sencillo póstumo a change y gana koum atrevida e inspiradora declaración en forma de canción change está considerada como el himno del movimiento por los derechos civiles al que estaba destinado y una de las composiciones más profundas de la era moderna en 2007 fue seleccionada por la biblioteca del congreso como una de las 25 grabaciones incluidas en el registro nacional de grabaciones para su conservación ese año la música y el legado de sam cooper duran artistas superestrellas de todo el mundo grabaron sus éxitos intemporales como aretha franklin de rolling stones road steward bobby wumock y tina tarner cantante compositor arreglista productor empresario y uno de los artistas más exitosos e influyentes de nuestro tiempo el impacto de sam kuk en la música popular es incomparable y su condición de icono cultural es indiscutible el hombre y su música son intemporales número 9 james brown adorar a james brown es invocar el baile desatado el ritmo sin piedad james brown fue el progenitor central de la música funk y una figura importante de la música del siglo 20 a menudo se le conoce con los apodos honoríficos como el hombre que más trabaja en el mundo del espectáculo el padrino del soul señor dinamita y soul broder número 1 en una carrera que duró más de 50 años influyó en el desarrollo de varios géneros musicales y se lo considera uno de los más grandes representantes de la música afroamericana del siglo 20 james brown era talentoso por donde se lo mirara bailaba tocaba el piano el órgano y la batería era productor y lo más importante fue compositor de casi todos sus éxitos entre sus grabaciones destaca el disco en directo live at the apolo de 1962 que resume la faceta más enérgica y teatral de sus apariciones en vivo en la década de los 60 muchos afroamericanos empezaron a reconocer a brown como algo más que un músico él se convirtió para ellos en un héroe cultural un hombre negro talentoso rico afamado un símbolo de su raza en una sociedad racista una persona negra que tenía con su voz la capacidad de sobresalir en una sociedad duramente racializada desde un principio james brown tuvo una vida polémica y fue protagonista de distintos escándalos debido a la precaria situación en la que nació y creció se ganaba la vida limpiando zapatos recogiendo algodón y robando piezas de coches antes de cumplir los 20 años ya había sido detenido por robar trajes de vestir en vehículos estacionados a los 16 años de edad fue enviado a un reformatorio por cometer un asalto a mano armada allí pasó tres años como castigo y cuando salió se unió a bob y bird un amigo que siempre se caracterizó por haber sido su apoyo en los momentos más difíciles juntos formaron un grupo de gospel y soul al que bautizaron como de flames sería apenas el comienzo de una interesante carrera para el cantante en el grupo que formaron brown tocaba la batería y el piano además de cantar pronto pudieron lanzar su primer álbum plis 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 que resultó ser un rotundo éxito con un millón de copias vendidas su sencillo try me terminó de darle fama a nivel internacional y encabezó la lista de las canciones más populares de 1958 james adquirió notoriedad por ser el miembro más carismático de la banda por lo cual no tardó en lanzarse con su propia agrupación su manera de entender la música privilegiando el ritmo por sobre la melodía haciendo sonar a sus orquestas como batallones imparables de fuerza y virtuosismo generando puro baile y sudor del áfrica del que es heredero constituye el origen del funk el hip hop el sol más contemporáneo y de figuras tan mayúsculas como prince y michael jackson prácticamente todos los géneros de la música afroamericana nacidos a partir de los 60 comparten genética en la vehemencia revolucionaria con que james brown levantó su leyenda james siempre cuidó la calidad de su banda y la renovó y nutrió a partir del jazz contratando músicos que terminarían siendo legendarios además de continuar contando con su fiel amigo bobby bird a lo largo de su carrera tenía en mente que el público recibiera una tromba impactante perfectamente sincronizada construida en torno a riffs repetitivos que engancharan al alma del oyente con un estilo único y claramente distintos al resto de artistas y grupos de la época además con sus letras introspectivas e influyentes fue el líder de la comunidad negra segregada en la época james brown abordó temas sociales y políticos destacando la lucha por los derechos civiles y la importancia del orgullo y la dignidad con canciones como say it loud i'm black and i'm proud se convirtieron en himnos para la comunidad afroamericana en la cima del éxito de su carrera brown se hizo famoso con títulos como i got you i feel good sex machine papas got a brand new bag y living in américa en los siguientes años las grabaciones de brown siguieron teniendo éxito especialmente sex machine y hot pants continuaron vendiéndose por millones sin embargo la década de los 70 fue muy trágica para su vida primero fue acusado de soborno a una emisora de radio por tal motivo su esposa decidió dejarlo luego de estos graves sucesos brown cayó en el mundo de las drogas además a causa de una droga conocida como pcp empezó a desarrollar actitudes violentas la situación anterior lo llevó a visitar la prisión en varias ocasiones que se alargaron por el resto de su vida volvió a las listas de éxitos con living in américa de 1986 y en real de 1988 año en que ingresó en prisión por cargos de drogas james brown murió el 25 de diciembre de 2006 en atlanta luego de entrar al emory crawford long hospital por una neumonía severa su muerte fue un duro golpe para la población afroamericana que a pesar de lo sucedido siguieron viendo en brown una gran estrella las canciones de brown también se convirtieron en la banda sonora de los movimientos black arts y black nationalist antes de él funk y sol eran sólo palabras en un diccionario james brown ese pequeño hombre que nació en la masa absoluta de las pobrezas terminó convertido en uno de los más grandes músicos e íconos de la música afroamericana con su pelo brillante y ondulado y sus trajes imposibles fue capaz de devolver a la música negra toda su raza y ha sido catalogado como un gigante de la música contemporánea por miles de medios oficiales número 8 stevie wonder stevie wonder es un grande en la música es uno de esos artistas imponentes por el magnífico legado de su obra a la altura de muy pocos su voz es insustituible dentro del mundo de la industria y su filosofía de vida es una fuente de inspiración para el mundo ya a los 10 años sabía tocar la batería el piano y la armónica en cuanto al canto aprendió gracias al coro de la iglesia su ídolo era rey charles y pensó que si él negro ciego y pobre había triunfado él también podía triunfar uno de los nombres más importantes de la mutaun, Barry Gordy, captó su talento, lo contrató y le cambió el nombre con el que le conocemos actualmente a los 12 años, el niño ya había conseguido su primer número 1 little stevie wonder era la gallina de los huevos de oro en la discográfica hasta el punto de que tenía un tutor para no tener que ir al colegio después de esta etapa, pegó el estirón, se quitó el sobrenombre little, y se convirtió en una de las grandes figuras de la música del gospel al pop, de la balada al funk, del jazz al soul stevie wonder supo desde muy chico ser fiel a sus orígenes culturales y, al mismo tiempo lo suficientemente curioso como para asomarse en su música a nuevas expresiones ciego de nacimiento, el músico concibió desde el primer momento la música como un elemento catalizador de sensaciones tal vez por eso, desarrolló una extraordinaria capacidad para captar un amplio espectro sonoro donde convivían por igual géneros como el pop, el soul, el gospel y el lead a man blues impregnados de un luminoso sentido del ritmo cuando cumplió los 18 años, contrató un abogado para renegociar el contrato que tenía con la discográfica y su condición era tener absoluta libertad creativa y autonomía para componer, producir e interpretar algo nunca visto hasta entonces en la mutaun, donde los músicos eran casi peones lo consiguió, y así publicó, music on my mind y por primera vez en la historia grabó el mismo todos los instrumentos además de componerlos, producirlos y arreglarlos wonder iría de disco en disco abriendo una fascinante senda sonora música colorida con su irrepetible sello de calidad todo lo que grababa lo convertía en oro y todo sonaba a stevie wonder el pianista ciego, el compositor profundamente sentimental, el mago melódico la influencia de stevie wonder en la música es incalculable sus canciones han inspirado a generaciones de músicos y seguidores de la música y su activismo social y político ha inspirado a muchas personas a trabajar por un mundo más justo y equitativo con 73 años de vida, stevie wonder no solo se ha convertido en una de las figuras clave de la música contemporánea con sus 26 discos de estudio, sino que además es uno de los más reconocidos tiene más de 45 premios, entre ellos 25 grammys, más que cualquier otro solista y un oscar por I just called to say I love you además, su música forma parte de la biblioteca del congreso de estados unidos como patrimonio del país y cuatro de sus discos figuran en la lista de los mejores de la historia según la revista Rolling Stone Número 7 Paul Simon Paul Simon es uno de los grandes compositores del pasado siglo alguien que comenzó emulando a sus adorados Everly Brothers se reconvirtió en trovador folk y halló éxito de casualidad con la moda folk rock pero Simon siempre ha ido por libre y ha tenido los oídos bien abiertos a muchas músicas como demuestra el enorme éxito que tuvo en su carrera en solitario con sus acercamientos a la música africana o brasileña pero ya se acercara al folk o al reggae, al gospel o al pop lo que siempre quedaba claro era la calidad de sus composiciones algo que ha hecho que se haya convertido en uno de los autores con más versiones de la historia la carrera musical de Simon se ha extendido por más de seis décadas y es ampliamente considerado como uno de los compositores más aclamados en la historia de la música popular con Simon y Garfunkel creó grandes hits y como solista experimentó con diferentes ritmos Simon ha tenido una vida personal relativamente tranquila más allá de algunos matrimonios fallidos nunca ha sido foco de las polémicas que normalmente envuelven a las grandes estrellas de rock en su caso, lo que ha sido una constante montaña rusa es su música siempre inquieta, creada a partir de su inagotable curiosidad por descubrir ritmos provenientes de todos los confines del planeta Simon vivió el gran esplendor de la música popular desde sus orígenes siendo testigo y protagonista desde que apenas era un adolescente cuando empezó cantando con su colega del instituto, Art Garfunkel ambos pusieron banda sonora a los años 60 manteniendo el mano a mano con los Beatles, los Rolling, los Dylan y compañía juntos lograron vender cifras millonarias con mega éxitos que acompañaron a generaciones enteras como The Sound of Silence o The Boxer con unas melodías que tararearon millones de personas en la era de los vinilos y las cintas de cassette En los 70 y 80, Simon alzó el vuelo en solitario con álbumes que han pasado a la historia de la canción americana como Paul Simon de 1972, Still Crazy After Altece Shears de 1975 o su mayor éxito, Graceland de 1986 Su canción, Miss Robinson, capaz de transportarnos directamente a una de las mejores películas de la historia del cine El graduado de 1967, figura entre las 10 primeras de las 100 canciones más importantes de los primeros 100 años de historia del American Film Institute En contraste con otros artistas contemporáneos suyos y de nuestro presente Paul Simon no se ha conformado con explotar inmisericordemente el lenguaje que maneja Al lado de la pasión por hallar posibilidades rítmicas y melódicas escribiendo sobre temas que tocan la fibra cotidiana de seis generaciones Paul Simon es un artista fundamental Desde sus inicios con Simon y Garfunkel fue artífice de la música de su tiempo y dejó en su haber unos cuantos clásicos Como solista, expandió las fronteras del pop al llevar a la masividad sonidos exóticos de todo el mundo desde África hasta Sudamérica Sin él, muchísima música jamás habría salido de su lugar de origen Nunca dejó de innovar, ni siquiera en sus últimos discos, en los que ya no tenía que demostrar nada Siempre estuvo activo y componiendo, aunque haya dejado las giras Es probable que, mientras siga gozando de buena salud, siempre tenga alguna canción nueva para ofrecer Número 6 Johnny Mitchell Johnny Mitchell es una de las artistas legendarias ganadora de ocho premios Grammy y admirada por temas como The Circle Game, Help Me, Bichelo Taxi y Raver Autora de una de las canciones más icónicas, Wustuck, a lo largo de los años 70 amplió sus horizontes musicales, dirigiendo su interés hacia el pop y el jazz, para convertirse en una de las cantantes y compositoras más respetadas del siglo XX Es también una exitosa artista plástica Las portadas de casi todos sus álbumes han sido creadas por ella Cantante de voz transparente, Johnny Mitchell es un ícono del folk Pocas artistas han conseguido captar de forma tan certera y con tanta sensibilidad los diferentes estados del alma La canadiense, que se dio a conocer en la agitada escena del Nueva York de los 60, creó toda una escuela con su folk confesional y delicado, siempre con un toque de barniz pop, que la distinguía de otras grandes voces femeninas de entonces como Judy Collins o Joan Baez Su fama, sin embargo, comenzó a crecer a partir de 1965 cuando se mudó a los Estados Unidos y firmó contrato con la disquera Reprise Aunque sus canciones, todas compuestas por ella causaron un impacto inmediato, fue Blue, el disco que lanzó en 1971, lo que la lanzó al estrellato mundial De acuerdo con el ranking de discos que publica la revista Rolling Stone, Blue ocupa el tercer lugar entre los 500 álbumes más importantes de toda la historia Solo superado por Pet Sounds de los Beach Boys y What's Going On, de Marvin Gaye Según esta publicación, Blue es la contribución más importante hecha por una mujer Johnny Mitchell supervisaba todos los aspectos de sus álbumes, incluida la composición de canciones, los arreglos, la interpretación, la producción y el arte Su sonido, además, cruzó varios géneros musicales, desde el folk hasta el jazz, el rock y la música clásica La música de Johnny Mitchell siempre estuvo fuera de las convenciones de la industria musical Y pese a que ha sido una muy exitosa compositora, siempre trató de alejarse del lado comercial de la música Por su talento compositivo e interpretativo, en los años 70 Mitchell fue bautizada como la Bob Dylan femenina Más allá de la analogía, que puede parecer desafortunada para una artista que convirtió la feminidad en un motivo central de su lírica Hace justicia a la capacidad creativa del artista Entre 1968 y 2007, Mitchell grabó 19 álbumes de estudio Editó varias compilaciones y escribió canciones para otros intérpretes Mitchell eclipsó a otros cantantes populares, principalmente Aretha Franklin, Carole King y Johnny Choplin Antes de Johnny Mitchell, la canción de autor trataba sobre la sociedad, la política y el fin del mundo Que tenían en sus manos los líderes que tenían acceso a las armas nucleares Después de Johnny Mitchell, se cantó a los amores, las vidas, o cualquier cosa que pudiera afectarte de manera íntima Número 5 David Bowie Lo vamos a poner directo Sin David Bowie, la música no sería lo que es hoy en día Muchos artistas no se hubieran aventurado a experimentar con ritmos, con letras, y ni siquiera con la libertad que gozamos a Granel en la actualidad Creativo, andrógino, ambiguo, icónico, músico y letrista David Bowie fue un artista camaleónico Artista que con su música ha trascendido más allá de los estándares establecidos para un músico de su estilo Porque era un constante mensaje de amor a la música Porque con cada disco se notaba una madurez impresionante Al igual que cambiaba a nivel artístico y era una gran influencia en el mundo de la moda y la belleza Convirtiéndose en vida en un ícono de la libertad y seguridad Bowie fue un personaje que siempre trascendió el universo musical para convertirse en un ícono estético En un actor irregular, en un símbolo intergeneracional Pero por encima de todo, Bowie fue un gigantesco hacedor de canciones Su discografía le presenta ante el espectro de su recuerdo como lo que David Bowie siempre fue Uno de los mejores compositores de la historia No todo el mundo es capaz de lanzar un single como Space Adati de 1969 Al poco de haber comenzado su carrera Aquella canción, inspirada en 2001, a Space Odyssey Ilustraba a un bobo y barroco y melodramático Obsesionado con la depresión espacial de un modo que se repetiría cíclicamente a lo largo de su carrera Fue a principios de la década de 1970 cuando realmente se transformó en el enigmático Siggy Stardust Una estrella de rock alienígena andrógina que lo impulsó al estrellato internacional Con disfraces extravagantes, espectáculos teatrales en vivo y álbumes exitosos como The Rise and Fall of Siggy Stardust and Spiders from Mars Bowie se convirtió en un símbolo de experimentación artística y fluidez de género Desde el glam rock de su alter ego, hasta los sonidos conmovedores de su era Young Americans La experimentación electrónica de la trilogía de Berlín Que incluye álbumes como Low, Héroes y Lodger Y la sensibilidad pop de la década de 1980 con álbumes como Let's Dance La versatilidad de Bowie mostró su creatividad sin límites Su música a menudo profundizaba en temas de identidad, alienación y la condición humana No todo lo que hizo lo hizo igual de bien, ni tuvo la misma aceptación Pero esto resulta irrelevante frente a su determinación y su capacidad de desafiarse constantemente De salir una y otra vez de lo que comúnmente conocemos como zona de confort Por eso su grandeza no radica en su coherencia musical Sino en haber sido capaz de definir una identidad artística universalmente reconocible A partir de la prueba y error, y de un proceso de búsqueda permanente Esta actitud curiosa, que la acompañó a lo largo de toda su trayectoria Queda muy bien reflejada en su condición de firme defensor del diálogo interdisciplinar En el ámbito de la cultura y la creatividad Se aproximó al teatro, al cine, a la pintura, a las artes visuales, a la moda, a la literatura Y lo hizo entendiendo que había un sentimiento inclusivo entre las distintas comunidades artísticas Que le animaba a manifestar su creatividad de manera transversal, sin ninguna limitación o autocensura Siempre buscó nuevos sonidos, nuevos escenarios, nuevos personajes, nuevos estilos Fue de los primeros artistas que introdujeron sonidos electrónicos Y con Ake to Ake, realizó el videoclip más caro de su tiempo En un momento en el que aún no se apostaba por hacer videoclips musicales Todos estos aspectos le hicieron crear tendencias y ser un personaje único y vanguardista Por todos estos aspectos, no dudo en aclamar que David Bowie fue el adapter de la música Volcó todo su talento en saber adaptarse a su entorno Aprender de él, en ser innovador, creativo, arriesgado y diferente Nunca se mantuvo en su zona de confort y nunca le dieron miedo los cambios Ya que fue el primero en aplicarlos o crearlos Con todo ello, formó su propia marca personal Con la que marcó tendencia y fue y será siempre una referencia mundial de la música Número 4. Leonard Cohen Elegante, siempre portando un traje sastre y un sombrero Su voz, fue un enigma mórbido Y su poesía, un regalo para los oídos de los amantes de la buena música Considerado una figura fundamental del folk estadounidense de los 60 y 70 Sus canciones, que destacaron particularmente por la fuerza y calidad literaria de sus letras Reforzadas por expresivas melodías Influyeron en la mayoría de los cantautores contemporáneos Nacido y criado en la hermosa ciudad de Montreal, en Canadá, la literatura parecía ser su principal centro de interés Pero hacia 1966 empezó a ser habitual su presencia en los escenarios de los clubes de folk del barrio neoyorquino del Greenwich Village Inició su carrera musical con la ayuda de Judy Collins, quien introdujo al por entonces prometedor escritor y poeta en los círculos musicales Su música ha sido caracterizada por la combinación de elementos religiosos y románticos Lo que ha dado lugar a un estilo poético y místico que ha influenciado a muchos artistas Además, su voz grave y melancólica ha sido imitada por muchos otros cantantes Cohen creó un legado musical que abarcó más de 5 décadas Y durante ese tiempo escribió muchas canciones icónicas que dejaron una huella indeleble en la cultura popular Como Aleluya de 1984 y Susanne de 1967 Aleluya es una de las canciones más populares de Cohen Aunque la canción no fue un éxito inmediato, con el tiempo se convirtió en una de las canciones más populares y versionadas del mundo La canción habla de amor, pérdida, redención y espiritualidad Y ha sido utilizada en innumerables películas, programas de televisión y anuncios publicitarios Este intrépido artista se convirtió rápidamente en cantautor de sus propias canciones Y escritor de canciones para artistas de renombre dentro del mundo de la música Un prestigioso artista que dedicó su carrera a hablar de temas importantes como la sexualidad, la espiritualidad, la vida y la muerte Leonard ha sido para conocedores en un ícono de una era especial para la música Aunque su voz de bajo profundo, un poco desafinada y más dada a recitar que a cantar No era el estándar convencional de lo que podría llamarse un cantante popular Cohen se hizo a una selecta base de seguidores desde la aparición de su primer disco Sons of Leonard Cohen, en 1968 Su estilo pareció desde un principio poco convencional para la época Pues no era heredero del rock o la psicodelia Pero tampoco parecía venir de la tradición folclórica de la canción protesta Sus canciones eran una mezcla del rasgado de guitarra del flamenco español Que aprendió inspirado en su poeta favorito, Federico García Lorca Los hombres se identificaron con su filosofía de cantina con olor a whisky y a humo Y las mujeres se enamoraron del poeta comporte de actor de cine que cantaba sobre el misterio del amor Como cantante recibió el Crystal Globe en 1988 por haber vendido 5 millones de discos fuera de Estados Unidos En 1991 entró en la Hall of Fame de músicos en Toronto Y recibió el premio Juno al escritor de canciones del año Sin embargo, en literatura, la lista de galardones cosechados es casi interminable Mereció dos títulos honoris causa por las universidades de Daljusi y McHill Y en 2011 recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras Leonard Cohen falleció a los 82 años en el año 2016 de manera pacífica En forma, capaz de girar por medio mundo dando recitales de tres horas Que recorren la obra de una de las figuras más importantes de la cultura del siglo XX La obra del gran poeta de la canción sigue viva hasta el día de hoy Número 3 John Lennon John Lennon está en el Olimpo de los más grandes músicos y compositores de la historia Conviene recordarlo ante quienes se quedan con el ícono y lo convierten en personaje Ignorando lo más importante y fundamental, su música John Lennon es mucho más que un hippie con gafas que iba pidiendo la paz en el mundo Esa fue su otra faceta La que desarrolló aprovechando a la perfección la proyección que le daba su éxito con los Beatles Primero, y en solitario después John Lennon, un hombre cuyos fantasmas que atormentaron su vida Terminaron por ser las musas que inspiraron la creación de uno de los seres más talentosos de la historia Creció en el fuego de una niñez llena de conflictos, dolor y ausencias Se desarrolló en una adolescencia en la que el fuego de la vida fue más intenso Y salió a una vida adulta en la que el oro de su talento brilló con total intensidad Ese es John Lennon El genio musical que el 8 de diciembre de 1980 fue asesinado Además de su sensibilidad para componer canciones Lennon se destacó por su postura irreverente Por apostar por la paz cuando el lema era la guerra Y sus canciones se convirtieron en emblemas de la contracultura y de la libertad Junto a The Beatles logró cotas de éxito nunca antes vistas Protagonizando un auténtico fenómeno musical a escala global Que les mantiene aún hoy como la banda más importante de la historia de la música más de medio siglo después Autor de algunos de los temas más emblemáticos de The Beatles Banda de la cual fue el líder y miembro fundador entre algunas de sus mejores composiciones Podemos contar con I Want To Hold Your Hand A Day In The Life A Hard Day's Nights A Strawberry Feel Forever In My Life Y temas emblemáticos como All You Need Is Love Y Come Together Además fue pieza clave en el arreglo de otros temas compuestos principalmente por Paul McCartney George Harrison y Ringo Starr Y de distintos sonidos experimentales Que se vieron reflejados en los 13 álbumes de estudio que publicó el grupo de Liverpool La evolución de la música de la banda a lo largo de la década fue un reflejo de la propia evolución personal de Lennon y el resto de sus integrantes Que acabaron convertidos en referentes de las revoluciones sociales de finales de los años 60 Un papel que Lennon mantendría hasta el final de sus días John Lennon, como solista, obtuvo su mayor éxito de la mano de Imagine Que retrata su más ferviente deseo de un cambio en la humanidad a través de practicar más la empatía, la solidaridad, el amor por otro y dejar de lado nuestras diferencias por un bien común, la humanidad Ciertamente, su deseo nunca fue más necesario, sobre todo en estos momentos John Lennon no solo era un buen músico y compositor, sino también un gran ser humano, aunque con sus defectos Es cierto que recibía críticas, incluso hubo quienes, tras su muerte, trataron de desacreditar el mito de Lennon Pero a pesar de ello, para millones de personas de todas las edades el músico inglés simboliza un sentido de esperanza para el futuro Es así, como después de 83 años de su nacimiento, lo seguimos recordando, cantando cada uno de sus temas, mismos que se han convertido en himnos para muchos John Lennon seguirá vivo en nuestras mentes y corazones siempre que nos detengamos a escucharlo e imaginemos un mundo viviendo la vida en paz Los discos Rock and Roll y Double Fantasy fueron los últimos trabajos del artista, quien nos abandonó un 8 de diciembre del año 1980 Debido a un atentado contra su vida Llegados a este punto, podemos decir que definitivamente existen grandes músicos que, a pesar de que ya no están físicamente entre nosotros Los continuamos sintiendo presentes en cada uno de sus trabajos Siendo John Lennon uno de ellos, ya que fue un hombre que se convirtió en leyenda Como él mismo diría Cada persona es el reflejo de la música que escucha Y nosotros estamos totalmente de acuerdo con esto, ya que al igual que John, nos consideramos seres fuertes, de paz y enfocados en aportar nada más que energías positivas al mundo Número 2 Bob Dylan Hablar de Bob Dylan no es solo hablar de música Sino también hablar de un ícono, de un extraordinario cantautor y un auténtico investigador de sonidos que se dio a conocer en los años 60 Y que cambió para siempre la música Conocido por hacer canciones sobre temas sociales y políticos Su carrera llegó a uno de sus grandes hitos en 2016 Cuando la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura En palabras de la misma, por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción Esta frase es importante porque no estamos hablando de culturas milenarias ni de música en el sentido sinfónico ortodoxo Estamos hablando de las canciones del pueblo que elevaron el folclore de Estados Unidos hasta convertirlo en cultura pop El movimiento artístico más importante, tanto en relevancia como en influencia, de todo el siglo XX Por lo tanto, sea cual sea la valoración literaria que hagamos del galardón La reivindicación que supone este premio es la dignificación de la música popular, folk, rock y, en una palabra, pop, como expresión lírica Bob Dylan no es un poeta que hace música Bob Dylan no es un cantante que escribe Bob Dylan es músico, es cantante y es escritor Ninguna de esas tres facetas va separada de la otra Porque solo llegamos a entender su tremenda figura mediante esta trinidad creativa Su estilo fue mutando desde un folclore acústico e intimista hacia los nuevos designios del blues y rock eléctricos Sobre todo desde aquella inflexión memorable en el festival de Newport de 1965 La ruptura con el folk es un hecho en Highway 61 Divisity, una de sus obras maestras Que se abre con Laika Rolling Stone, considerada la mejor canción de toda su carrera y una de las más grandes de la historia Podríamos decir que el folk moderno es una invención suya Ya que sus arreglos y su nueva visión lírica fueron claves en la modernización del género y en su inclusión en la cultura pop de los 60 y 70 Bob Dylan se caracterizó desde el primer momento por valerse de la música para denunciar las causas que él consideraba más injustas Y desde el principio se erigió como uno de los grandes exponentes de la canción protesta Fue la gran encarnación musical del movimiento antibelisista de los 70 y de ese gran espíritu hippie Con grandes himnos folk como Blowing in the Wind y Masters of War Miembro del Rock and Roll Hall of Fame, del Country Music Hall of Fame y del Songwriters Hall of Fame Que señala a Dylan como el poeta y compositor portavoz de una generación El músico fue investido caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia en 1990 Y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2007 Así como la medalla presidencial de la libertad en 2012 Además, el segundo mejor artista de todos los tiempos después de The Beatles, según la revista Rolling Stone Desde los primeros años de su carrera y hasta el presente Bob Dylan, aquel joven bohemio sin un dólar en el bolsillo que llegaba a Nueva York sin la certeza de poder comerse el mundo Se mantiene como uno de los grandes referentes para generaciones de artistas Es aclamado como una leyenda viva Y su carrera se mide en 39 discos y 125 millones de copias vendidas I don't care about anything else but being with you I only want to see you play together And that's how it's supposed to be How can you double take the bump if it's close to me I let it go back to what you played as kid Together we can be I wish that every kiss was ever And it's too late baby now It's too late Pleased to meet you We know where the music's playing Let's go out Número 1 Paul McCartney Paul McCartney es una de las figuras más importantes y decisivas de la música universal y es considerado el padre de la música pop El artista británico sigue siendo un referente musical para, al menos, tres generaciones distintas y alguien que ha inspirado casi todas las canciones que nos gustan hoy en día Es autor de la canción más versionada de la historia, Yesterday, con versiones de más de 2.200 artistas, de 32 número 1 en Estados Unidos y 24 en el Reino Unido, ha vendido más de 100 millones de singles y ha recibido 60 discos de oro, 16 premios Grammy y 8 Brit Awards, entre muchísimos otros Pero sus más de 10 años como uno de los motores y entes creadores de los Beatles y su larga serie de hits así como multitudinarias giras con Wins son solo una parte de su perfil Paul es la personificación del músico moderno y curioso, con un juvenil entusiasmo en adoptar diversos géneros y nuevas ideas, con la suficiente habilidad técnica para llevarlas a cabo Trabajando en solitario o con una serie de célebres colaboradores como Michael Jackson, Stevie Wonder o Elvis Costello, McCartney ha mostrado en repetidas ocasiones que hasta la más reverenciada y veterana estrella del pop es capaz de reinventarse y evolucionar Escribió su primera canción, I Lost My Little Girl, dedicada a su madre fallecida, y compuso otra que se convertiría en When I'm 64 en el piano de su casa Empoderado por el desahogo que supuso la música tras el fallecimiento de su madre, Paul apostó por la música y conoció a Ion, antes de ser Lennon No solo era un año mayor que él, sino que tocaba en una banda a la que terminó invitándole, banda conocida como The Quarrymen En 1960 formó The Beatles, la banda británica más importante de la historia de la música A pesar de que la formación solo duró una década, Paul McCartney facturó junto a Ion Lennon, George Harrison y Ringo Starr 13 discos de estudio, numerosos APs y unos 60 singles, unos 40 de éxito internacional En 1962, la banda lograría su primer gran hit con Love Me Do, bajo la autoría de la pareja de compositores más importante de la historia de la música moderna, Lennon McCartney Tanto lírica como rítmicamente, sus canciones supieron conectar con la gente Tanto con The Beatles como en solitario, McCartney tocó prácticamente todos los géneros musicales Su mente es capaz de absorber cualquier estilo para convertirlo en una canción pop perfecta que no se pareciera a nada escuchado hasta ese momento, y también hacerla un hit Desde el rock and roll de sus inicios, como rollover Beethoven con The Beatles, pasando por el pop de All My Loving, I So Here Standing There, Michelle, y Un Largo Etcétera Hasta los temas más progresivos de discos como Revolver y el Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, disco de cual ideó las bases Paul McCartney ha demostrado ser un músico excepcional, capaz de crear nuevos sonidos When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking yesterday All my troubles seem so far away Helena Rigby picks up the rice in the church where her wedding has been 50 años, medio siglo, nunca es tarde Tenemos que dejarnos ya de historias y reconocer a Paul McCartney como la maravilla que es Como uno de los más grandes que nos ha dado la música popular de todos los tiempos Hay que reconocer su gran talento para la melodía y para los arreglos Reivindicable como un gran vocalista y por su perfección melódica y versatilidad Paul McCartney es para la música popular lo que es Mozart para la música clásica No necesitamos que pase a mejor vida para reconocérselo Porque la obra en vida de un gran músico, es su legado Y el chico de Liverpool carga en su espalda un legado que ninguno de los últimos grandes músicos de los últimos tiempos puede presumir Porque nos regaló algunas de las canciones más emblemáticas, con letras perfectas y sonidos revolucionarios Paul McCartney, es sin duda alguna, el músico más grande de los últimos tiempos No solo queremos agradecerte esta vez por ver el vídeo completo, sino por darnos la oportunidad de presentarte este viaje musical, tributo a grandes de la música Esperamos que tu músico favorito haya aparecido en el vídeo Cualquier opinión que tengas respecto al mismo, la esperamos en la caja de comentarios, la cual con gusto responderemos Muchas gracias y nos vemos en el siguiente